Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Estas son imágenes en vivo de la desesperación de migrantes que desafortunadamente no han sido atendidos y que buscan la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Se están cruzando las vallas, se están cruzando por la barda para poder ingresar por la fuerza. Hay un completo desorden en este lugar frente a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Tapachula, Chiapas, la frontera sur de México, en donde por una semana estuvo suspendida las actividades en esta dependencia y ahora pues esta gran concentración de migrantes de diferentes nacionalidades por segundo día consecutivo en Tapachula, Chiapas. Agradecemos muchísimo los comentarios que el día de ayer a través de la transmisión estuvimos haciendo y que nos estuvo llegando muchos comentarios, algunos a favor, algunos en contra. Al final nosotros solo informamos, al final nosotros solo le damos a conocer lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo con esta condición o con este fenómeno migratorio que inició el pasado 2018 y que a la fecha pues no ha habido como una estrategia de detención para que muchos migrantes puedan realizar su trámite ante el Instituto Nacional de Migración o ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Hay empujones, hay agresiones entre los propios migrantes aquí en conocido como el Mercado de los Laureles. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos. Llegaron elementos de la Guardia Nacional, pero pues nada pudieron hacer. personal de la propia Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados salen a hablar con ellos a través de altavoz. Sin embargo, pues poco se puede hacer, poco pueden hacer. Han dejado estas vallas. Incluso uno de los problemas a los que se enfrentan es la falta de comunicación porque hay diferentes idiomas. No todos hablan español, no todos hablan inglés. Entonces eso dificulta la comunicación. Hace unos momentos tiraron estas vallas e ingresaron muchos de ellos por la fuerza. ¡Gracias! ¡Gracias! Por segundo día consecutivo Pues se han Aglomerado en este punto Siguen cruzando la barda Son miles de migrantes Que se han vuelto a concentrar Por segundo día Aquí Frente a las oficinas De la Comisión Mexicana de Ayuda Arqueados en Tapachula, Chiapas De la Comisión Mexicana de Ayuda 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 Bueno, pásenla bien Muy buenos días Qué gusto saludarlos Gracias por su mensaje Gracias por acompañarnos Gracias por transmitir O compartir esta intervención Y por supuesto Vemos aquí Mucha basura Que también Se acumula Con esta Gran concentración De personas Gracias por seguirnos Nos encontramos En una próxima intervención Gracias por habernos